Padre, rece. Y dije, no, en el coche reza la mamá, yo quiero ver, yo siempre rezo, quiero ver qué rezan ustedes. Me ha dado una clase de teología esta señora, espectacular. Fíjense qué oración tan sencilla. Dice, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Y se cayó. Casi hasta un lagrimón se me escapó a mí oyendo una cosa tan bonita. Porque mira, el pasado a tu misericordia, lo que hemos peleado, lo que nos hemos dicho, a tu misericordia, todos mis errores. El futuro a tu providencia, lo que vendrá, lo que no vendrá. Tú eres Dios, lo pongo todo en tus manos, tu providencia. El presente a tu amor. El pasado no existe, el futuro no ha llegado. El presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Gracias. Gracias.